¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, has oído eso Sí, otro culo gordo andante de esos Perdón, quería decir señor culo ¿Y qué le hacemos al señor culo? Shhh, hay algo, hay algo Y esta, no te podemos hasta que te acusamos Melo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Creo que ya está. Vamos a por ella. ¡Gracias! ¡Ya puedes venir! ¡¿Puedes tú sola? ¡¿Qué pone ese agujero?! Foró ¡Suscríbete! 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 ¡Grey, sal de ahí! Mi salvación es la muerte, pero no la tuya. ¡Suscríbete! 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 Ya no está. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me creo. No puede estar. ¿Moira y tú os lleváis mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablar. Oh, eso creo. No estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. ¡Aquí, vento! ¡Aquí, vento! ¡Barry! ¡Barry! Edward Thompson. Estaba en Terra Seid. Joder. Por esto le dije que no se metiera. Están allí. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Hay algo ahí. Cuidado. Hay algo ahí. ¡Suscríbete! 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 Hay algo ahí De cuidado ¡Hay más por ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay algo ahí! ¡Ten cuidado! Hay algo ahí, ten cuidado 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 Ayúdame, esto debería ayudarnos Hay algo ahí, ten cuidado Hay algo ahí, ten cuidado ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí, cerca de la torre grande Hay algo ahí, ten cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Justo ahí, ¿no lo ves? ¿Qué? 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 ¿Invisibles? Oh, me encanta ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están cerca! ¡Se está acercando! ¡Ahí, dispara! ¡No, más a la derecha! ¡Ahí, dispara! He estado aquí antes. Moira puede que también. ¡No! ¡Está lloviendo! ¿No vas a tener frío? Estoy bien. ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron. En Terragriglia. ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento. Las cosas no han sido fáciles para ti. Eres muy valiente. Gracias. Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas. No deberíamos haberte fallado. ¿Y dónde acabaste? TerraShade me buscó un hogar. En unas instalaciones. Lo siento, Natalia. No voy a preguntarte nada más. ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote. Nada. Nos vamos. Nos estaban esperando. TerraShade me buscó un hogar. 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 Están dentro. Ten cuidado. Están dentro. 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 Están dentro.